Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra y si es que son parte del canal, mil gracias por estar viendo otro video. Como pueden ver, nos encontramos en CVS, pues estamos aquí para continuar realizando más ofertas y compras esta semana. Les recuerdo que las ofertas en CVS están durando dos semanas. Este circular comenzó desde el domingo pasado, 12 de mayo, y va a estar vigente hasta el sábado 25 de mayo. Así que aún nos quedan algunos días para aprovechar las ofertas especiales y compones de esta semana. Yo les compartí varias opciones de compras, varias ofertas la semana pasada que aún están vigentes y buenas para realizar esta semana. Y también ya les compartí algunas compras esta semana. Les compartí el día de domingo una compra buenísima de 12 productos de cuidado de cabello, utilizando el cupón instantáneo que estamos recibiendo esta semana de $15 de descuento en la compra de $60. Y cada producto nos quedó a $1.00, incluyendo botellas grandes de Head & Shoulders y algunos otros productos. Así que por ahí pueden revisar ese video. Y también les compartí el día de ayer una buenísima compra en cuidado facial. El producto nos quedó a $0.00. Solamente $0.00. Así que por ahí pueden revisar esos videos. Y bueno, pues vamos a comenzar con la compra por aquí del día de hoy. Yo tenía planeado realizar una compra grande, pero los productos que yo estaba buscando no hay. Me interesaba muchísimo los productos de Dove. Yo sé que si ves que regularmente voy los fines de semana, no tienen ese producto. Tenía la esperanza de que aquí tuvieran el producto de Dove. Los productos nuevos. Creo que ustedes saben de cuáles estoy hablando. Y miren, aquí no tienen de esos productos. Y por aquí les muestro una sección. La segunda sección. También estaba buscando los productos de Axe y no tienen los Body Wash de Axe. No los tienen aquí y ni en el otro CVS que frecuento los fines de semana. Así que no sé qué pasa porque antes sí los cargaban. Y esas eran dos ofertas que tenía planeadas para incluir en mi compra de un cupón de $10.70. Y ese cupón tan solo está vigente por dos días. Así que tendré que regresar a volver a planear otra compra porque no quiero perder el cupón. Pero tampoco quiero realizar una compra simplemente por realizarla. Pero como ya estamos por aquí, pues yo quería compartirles una compra que sí voy a realizar. Ya saben que el tiempo es limitado con el trabajo y todo. Pero por aquí voy a realizar una oferta. No me he encontrado carrito y la encontré. Igual no lo voy a necesitar, pero por si al caso. Bueno, voy a realizar una compra en productos de Hefty. Creo que muchos de ustedes estaban recibiendo el cupón de 4 dólares en productos de Hefty. Yo fui a un CVS el domingo, el lunes y no encontré bolsas de basura de Hefty ni las bolsas de sándwich. No había nada. Estaba vacío. Y cuando yo buscaba, es que en este CVS que vengo durante la semana porque trabajo tenía producto, yo quería regresar la oferta en línea. Me decía que no había. Pero ya llegando aquí en la tienda, encontré tres productos. Así que no sé por qué en línea me está mostrando que no hay. Y yo quería regresar a la oferta en línea porque al momento en la página de CVS.com tenemos el código PICKUP20 que te descuenta 20% de descuento en tu compra, en tus compras para recoger en la tienda, en compras de PICKUP. Así que iba a ser un 20% adicional de descuento, pero no me aparece en la página. Así que pues ni modos, por aquí vamos a aprovechar. Bueno, por aquí en la tienda los productos de Hefty son más caros. Había unos de 12.49, pero pues no hay. Tan solo hay los de 12.79. Me voy a llevar este de 25 bolsas y son los de 30 galones. También hay unos más grandes de 39 galones, pero esos tan solo traen 18 y no tengo necesidad para esas bolsas. Entonces me voy a llevar unos de estos a 12.79. Por aquí les voy a mostrar cómo me va a quedar en tienda, pero también les voy a mostrar cómo pueden regresar en línea para que los puedan aprovechar un poquito más baratos. Entonces, 12.79. Para este producto yo recibí, me prometo que muchísimos de ustedes también recibieron de 4 dólares de descuento en un producto Hefty. Ese es un cupón de la tienda. Así que 12.79 menos 4 dólares baja el total a 8.79. Adicionalmente yo recibí un cupón, perdón, tengo un cupón del fabricante que ustedes también deben de tener si le enviaron su tarjeta, un cupón digital del fabricante de 1 dólar en la compra de un producto Hefty. Así que estábamos a 8.79 menos 1 dólar baja el total a 7.79 por este paquete de bolsas que se me hace buen precio para hacer la marca de Hefty. Yo lo quería aprovechar, como les digo, con la compra en línea o con mi compra más grande, pero en línea me decía que aquí no había, así que pues no lo planeé así. Creo que me lo voy a llevar porque encontré y prefiero comprar a este precio y utilizar Extra Box para pagar a que pagar precio regular. Pero si ustedes lo pueden aprovechar en línea, en línea las bolsas de basuras están a $12.49. Con $5 de descuento de cupones baja el total a $7.49. Si quitamos 20% de descuento utilizando el cupón PICKUP20, ese cupón descuenta $1.50. Así que al final terminan pagando como $5.99. Pagan $5.99. Pueden utilizar Extra Box o pueden también aprovechar aplicaciones de reembolsos. Yo siempre les platico sobre la aplicación de Top Cashback y para que vean que esta aplicación funciona para todas las compras en CVS. No tienen que ser tan solo para las ofertas que a veces les doy como $20 en productos del hogar, recibe $20 de regreso. No, si ustedes hacen esta compra a través de Top Cashback, también reciben un porcentaje de regreso. Creo que al momento está al 10% de regreso, si no me equivoco. Así que $1 o $2 de regreso ustedes van a recibir al hacer esta compra en línea. Así que por ahí, si ustedes no tienen la aplicación de Top Cashback, definitivamente les recomiendo porque puedan aprovechar compras en línea y recibir porcentaje de regreso. No tan solo para la tienda de CVS, para las varias tiendas. Si ustedes hacen sus ofertas en Walgreens y eligen PICKUP o Target, hacen compras en línea en Amazon. Amazon es buenísimo porque yo sé que muchísimos de ustedes realizan ofertas en Amazon porque yo sé que yo siempre dependo en Amazon para muchísimas cosas. Siempre estoy haciendo pedidos. Si ustedes hacen su compra a través de la aplicación de Top Cashback, ahí ustedes van a la página de Amazon, reciben porcentaje de dinero. Reciben porcentaje y dinero de regreso y poco a poco se va acumulando. Así que yo les recomiendo, yo les voy a dejar el enlace para esta aplicación que es completamente gratis. Al ustedes hacer un reembolso, ustedes reciben $10 de regreso. Así que por aquí yo les dejo este el enlace para la aplicación de Top Cashback. Yo ya llevo dos años utilizando la aplicación. Ya les he mencionado varias veces esta aplicación. No los quiero aburrir, pero poco en poco se va acumulando el dinero. Así que si ustedes piensan hacer ofertas en línea en CVS de esta semana, muchísimas para aprovechar, pueden aprovechar este porcentaje de regreso. Así que esa es la única oferta que voy a realizar el día de hoy, pero les quería compartir que esta vez si encontré las bolsas de basura, les quería compartir otra opción en cómo realizarla en línea para aprovechar más descuento porque cada descuento es bienvenido por aquí. Así que espero que esta comprita les ayude. Nos vamos a pagar y en un momento yo les muestro el recibo. Ok mis chicos y mis chicas, terminamos la compra de hoy. Pero que creen? Porque no me habían dicho de seguro ustedes ya sabían, pero este producto de Hefty estaba con presión especial a 9 dólares y 59 centavos. Yo no sabía, la verdad es que ni pensé en revisar el precio, pero estaba en liquidación a 9.59, así que después del cupón de 1 dólar, cupón de fabricante y cupón de 4 dólares, me tocó a pagar 4 dólares y 59 centavos. Así que utilicé 4 dólares en Extra Bucks que tenía de mis compras anteriores y su total de 59 centavos. Así que revisen los Hefty. Yo creo que por eso es que no había en el otro CVS de seguro. Estaban en liquidación y la gente aprovechó. Y yo sin saber. Pero bueno, espero que este video les ayude en algo. Revisen por ahí sus bolsas de Hefty en sus tiendas porque de seguro hay muchos que están en liquidación. Bueno, espero que este video les ayude y los veo en la próxima. Bye!